Y nunca faltan las leyendas urbanas de que en los panteones ocurren fenómenos extraños. Pues fíjese que en el de Santa Catalina, en Santa Catarina, hay muchas de estas historias. Al poniente del área metropolitana de Monterrey, existe un lugar que está rodeado de misterios, que a más de uno sorprendería. Es el Panteón Municipal de Santa Catalina, en el municipio de Santa Catarina, lugar del cual se narran algunas anécdotas de apariciones. Pues que en las noches, al parecer, ya tarde, pues que hay algunas apariciones de mujeres de blanco, acá al fondo, donde se ven esas palmas, que es el área más oscura de lo que es este parque funeral. Cuentan que hasta los taxistas que pasan por el lugar han sido testigos de fenómenos extraños. Y luego llegaron aquí a la entrada del callejón para los panteones, y dicen, allá por adentro, hay unas casitas allá, allá vivo. Llegando aquí a la puerta, entonces les aparece. Después les preguntó a los demás si les platicó eso. Dicen, no hombre, a otro compañero le pasó lo mismo. Llegó a esa misma señora, y también al llegar ahí se les apareció. Pero el relato más insólito es el de la presunta aparición de unas brujas hace tiempo en ese lugar. Vestidas de negro, chaparritas, una carita así, me atraes a uno que sepa dibujar y todo, una carita así, arrugada, naricía así, larguía, los ojos rojos, pelo largo, y vestidas de negro, plumas, y unas garras, unas duñotas así, negras. Este relato, según algunos comentan, podría seguir ocurriendo por las noches. Se han seguido viendo por las noches, más que nada, no personas, sino en sí, siluetas de personas que no se ve que tocan el piso, que andan sobre las lápidas, e inclusive se ven, este, más que nada bolas fosforescentes. Eso es a lo que no le hemos encontrado la explicación todavía. Extrañas apariciones y relatos sobre brujas son los misterios que rodean al Panteón Santa Catalina. Desde el municipio de Santa Catalina, yo soy Belduque, Fuerza Informativa Azteca.